Sí, otro totem Madre, ya no me cabe Mejor lo pongo en el shulker Ya, por favor No me cabe más No trágate el hijo de tu madre Ya he dejado de usarme Todo el tiempo me pones y me picas ¿Sabes el dolor que es que te piquen? Ah, qué exagerado Ah, no más Es cierto, es que no sé qué comida ¡No! ¿Por qué un tercer veranar? ¿Qué coque me mata? Hola, soy la piedra que puse ¿Ya te vas? ¿Me acabas de puñar? ¿Me vas a dejar aquí? Nah, no creo, bro Sí, ni modo que no saban Han pasado dos años Ah, mira piedras ¡Oh, este jugador! Ven, por favor, aquí Llévanos Significa que por aquí llevo gente Mejor hago mi base más adelante ¡Vuelve, por favor! Hola, soy la cama que crafteaste Espera, ¿por qué estoy en el nether? Ah, no más, netherite Aquí es, voy a explotar la casa Sí que me pusiste mucho ¿Qué te hizo el wey que vive aquí? Que me desorganizó mis cofres Venganza razonable Entonces explota No, ¿qué? No sé cómo ¿Cómo que no sabes? Ah, tenía que el dinamite explote desactivado Déjalo activo ¡Ya me acordé! Ahora sí, lo llevará a la vez Ah, mi primer mundo hardcore Hola, soy el horno Soy mesa de crafteo Parece que nos pusieron al lado Ya nos casamos Tuvimos un hijo Y divorciamos ¡Me robó todo! ¿Qué te va a robar Si nunca tenías carbón, wey? ¡No soporto a esta hija de su madre! ¡Quédeme del lugar!